Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quedé de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio Noel de la paz Le da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Y le está costando un poco caminar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Si nunca fue en sus labios un quizás Y aunque la analogía ya es la novia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá Ay madre, ay madre Siempre cerca y siempre lejos Ay madre, ay madre No te olvido porque te quiero Te hablo como amigo Yo no tengo a quien darle El cariño que desde niño Tú me regalaste Y acostumbré tanto a ti Que cuando estoy con alguien Quiero que sea como tú Tú, y como tú no hay nadie Eres, eres mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Que en la hoguera de mi sueño Yo voy quemando mi tiempo Eres, eres mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Te he aprendido de tus labios Mujer hecha de amor Con palabras de ternura Y comprensión Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá Mamá Tú me has dado verdad Que yo sigo siendo un niño para ti Mamá Yo te quiero decir Que este tuve es aquí Yo te lo dejo a ti Mamá Mamá Dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá Se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Por tus luchas y tus penas quiero hoy Dedicarte con cariño a mi canción Mujer Tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Te amo mamá Te amo mamá DJ Eric El Cuscatleco www.impactrecords.com Estas mezclas están dedicadas a mamá Ella es la que siempre te espera No importa la hora Allí está tu cena Y sin pedirte nunca nada cambió Ella siempre está dando Ella siempre está allí Y conoce muy bien tus defectos Y jamás te ha faltado Y jamás te ha faltado Te ha faltado el respeto Por el contrario te ha llenado de afecto Ella por ti Ella por ti daría Ella daría la vida Ella es Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Ella es Es única Es única Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Ella es Ella es Es única Renunciaría a lo que más ha querido Por no verte llorar Por no verte caído Hasta la última gota de sangre Te la daría Te la daría Te la daría ¿Cuántas veces te ha visto en problemas? Y aunque observa y se calla, adentro muere de pena Te ha visto cómo y cuánto ahora has crecido Pero tú para ella, sigues siendo aquel niño Ella es, ella es, es única Ella es, ella es, es única Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La tierra dentro de mi rancho, sencillita como es ella Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tantita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tantita siquiera Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guardia, de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solariego Retoño fiel que traduce, la voluntad de mi ruego Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tantita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tantita siquiera Tú llegaste a mí, cuando me voy Eres luz de abril, llorar de gris Eres juventud, amor, calor, furgón de sol Trajiste a mí, tu juventud, cuando me voy Entre candilejas, te adoré Entre candilejas, yo te amé La felicidad, te amé La felicidad, te diste a mí, vivir, se fue No volverás, nunca jamás, lo sé muy bien Entre candilejas, nunca jamás, lo sé muy bien Entre candilejas, yo te amé Entre candilejas, yo te amé Entre candilejas, yo te amé Nunca jamás, lo sé muy bien Música Estas mezclas están dedicadas a mamá Música Música Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Música Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Así es un motivo nuevo Música Dos coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Música Donde me paso las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Música Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Música Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Música Recordando los momentos Que tu me arrullaste a mi Música Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mi Música Música Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Música Cada año día de las madres Es muy triste para mi Música Cada año día de las madres Crece más mi amor por ti Música Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí Música Música A dejarte dos coronas A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Música 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 Cada año día de las madres Es muy triste para mi Música Cada año día de las madres Crece más mi amor por ti Música Música Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí Música Música A dejarte dos coronas Dos coronas Para ti Música Música Aquí te dejo estas flores Dos coronas Para ti Música Música Recordando los momentos Que tu me arrullaste a mi Música Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mi Música Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Música 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 Escucha esto sin más mixes en www.impactrecords.com Visítanos ahora O síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba Impact Records Música 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 Música